Saqué una pera, bajé a poner el tramayo de vuelta en el silvio, ahí puse, recién está empezando a meter agua. Puse un agallero del 90, grande, ahí se lo voy a dejar puesto y ahora en un rato cuando meto un poquito más de agua, voy a poner el otro, el de pejerrey. Mientras dijo Hugo, sacó más temprano, sacó una corvina, ya la limpió, ya la embolsó, así que vamos a seguir tirando con la caña. Ahí perdí el plomo, ya muchas veces venía zafando el plomito ese. Se zafó el ganchito de vuelta. Ahí va mi Marce con otra pera, muy salteado los piques, linda perita. No, ahí puse el de peje, este es de 90, la malla más grande. Este es el de peje del 56, ahí es la medida, 56 milímetros. Está empezando a meter agua. Los puse a la par los dos, total, el grande, lo voy a dejar puesto. La marea quedó a las 5 y pico de la tarde. Y este de peje lo voy a ir corriendo para atrás con la marea para laburar. Yo como ya metí un poquito de agua lo voy a poner, o bebí unos bulos por ahí a ver qué onda. ¿Ves ahí Luguito con un pique? ¡Epa! ¡Lleve, lleve! ¡No, lindo pique tubo! Vamos a ver qué sale. ¡Oh, pelia! ¡Pero el medio mundo! ¡Pero el medio mundo! Si se engancha en el paño es mía. ¡Bota en bota! ¿Vos la cuidó? Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Somos... No sé. No la llegué a ver bien. No, no, Corvina, Corvina. Corvinón. Corvinón. Con suerte hoy el viejo. ¡Vamos a Corvina! Está así bonita que la otra. ¿Vos creíste que está? No, que Corvinón. Vamos a Corvinón con el viejo. No, no, no. La flaca, tirála. Tirála en mi balde que está flaca, se la hierbo para los perros. ¡Vamos! Estoy masticando, no puedo hablar. Filma, filma con la boca chera. Me estaba comiendo unas empanaditas de ciervo que trajo la señora de Marce. Muy rica. Salud y provecho. Muy poca agua está entrando. Pero bueno, acá tendría que laburar. Con esta poquita agua a veces andan acá la orillita los peces. A ver, ahora cuando oscureguiste, igual es temprano todavía. No sé para qué es tanto quilombo, tirar la caña, poner los paños y salen solos los pescados. Se quilla la suciedad y yo lo devuelvo al agua. Acá medio moribundo igual. Está buscando pescado también. ¿No? ¿No me habían descalado, viste? ¿No pides la aguja de la camuda? Acá Luguito clavó, está tirando acá nomás una perita, me parece. Buscando el peje, sacó una burriquetita. Doblete. No será muy grande, me hubieras despedido al medio mundo. Esta es una pera. Esta es una perita y esta es una... Esa es la que andan haciendo las bulitas. Una roncadora. Sí. Sí. Y un pescadito. A ver el otro. No se nabía en este. Ya bajó. Metió poca agua en realidad. Bueno. Algo me voy a llevar. Una lisa. Bueno. No me mojé el cohete. Linda lisa para hacer la parri. No pensé que no iba a haber nada en este y enganché una lisa. Vamos a dejarlo un rato más ahora. Porque ya queda poco porque ya está bajando. Ahora cuando llego acá ya me la hago a la parri. Hoy pasó un amigo y me dejó un par de rayos, un congrio, una escordina. Un suscriptor amigo. Me mojé no tan al cohete porque ni sabía me quedaba en casa. Ya tenía pescado. Lo estaba por sacar y pegó un pesque. Así que lo voy a dejar un rato más. Lo voy a meter un poquito más para adentro nomás. Y lo dejo un rato más. Hay que desengancharlo primero de la boquita y después se gira un poquito y sale solo. Ahí salió. Hay que sacarle siempre lo que queda de la boquita a trabajo. Tengo un toquecito más adentro. Ya está bajando, bajó bastante. Vamos a ver el otro. Este no lo muevo. Este no lo muevo, este lo muevo un rato más y ya lo saco. La chapita. Lo vino a levantar para irme ya. A ver si lo voy a tener que dejar. El otro ya lo saqué. Lo voy a tener que dejar un rato más. ¿Qué se le va a hacer? Hay agua todavía. Se va el tercero. Me faltan siete y jamás que llego al kilito de filé. Ja, ja, ja. Ahí está. Difícil, ¿eh? Hay uno más. Es el que me quería ir. En bajante, ¿eh? El otro día también en bajante. Pero ahora estoy ahí al lado de la rompiente. Casi ni agua. Vamos a ver. bueno ahora sí me parece que lo voy a sacar ya me está picando el bagre así que nos vemos en el próximo vídeo gente igual de un ratito más y